hola bienvenidos al canal en este vídeo les voy a enseñar a tejer estos aretes yo los tejí para estas fiestas patrias pero tú puedes tejerlos en el color que tú quieras muy bonitos y muy fáciles de tejer y les doy la lista de materiales para que puedan realizarlo vamos a estar ocupando estos hilos de algodón en negro verde blanco y rojo la verdad se ocupa muy poquito hilo puedes tejerlo con sobrantes de hilos un gancho de 2.0 milímetros dos perlas de estas muy pequeñas un poquito de silicón caliente y un par de estos aretes bueno y comenzamos haciendo un nudo y ahora tomamos el arete y vamos a iniciar esta parte vamos a ir tejiendo puntos bajos lo más apretadito que podamos vamos 1 2 pueden enrollar doble vez así en su dedo para que queden bien apretaditos sus sus puntos 3 4 5 hasta tener 25 termine los 25 puntos ahora hacemos una cadena giramos nuestro tejido y vamos a continuar tejiendo estos 25 puntos tejiendo una vuelta más tejiendo un punto en cada espacio igual puntos bajos así hasta llegar de este lado terminé de este lado me fui escondiendo esa colita de hilo que nos quedó al inicio en esta segunda vuelta fui escondiendo esa colita de hilo ahora subimos con dos cadenas giramos nuestro tejido y ahora lo que vamos a hacer es brincarnos aquí el primero y en el segundo vamos a hacer un punto deslizado hacemos dos cadenas nos brincamos un espacio y en el segundo hacemos un punto deslizado 2 cadenas nos brincamos un espacio y en el segundo tejemos un punto deslizado nos brincamos un espacio y en el segundo tejemos un punto deslizado así nos vamos hasta terminar de este lado termine aquí ahora aquí podemos cortar jalamos y perdemos esta colita de hilo por dentro del tejido de esta manera tejemos el otro igual y ahora vamos a tejer la flor hacemos un anillito en nuestro dedo de esta manera ajustamos un poquito este anillito y ahora tejemos una, dos, tres cadenas y las pegamos aquí con un punto deslizado en el anillito tejemos nuevamente uno, dos, tres cadenas y las pegamos aquí tejemos nuevamente uno, dos, tres cadenas y las pegamos aquí nuevamente uno, dos, tres cadenas y las pegamos aquí uno, dos, tres cadenas y pegamos nuevamente aquí tenemos cinco pétalos ahora jalamos la colita de hilo apretando bien bien así podemos cortar jalamos así y ahora amarramos por atrás las dos colitas de hilo cortamos el sobrante de hilo ahora solo le ponemos una gotita de silicón acá en medio y pegamos nuestra perla y ahí queda nuestra florecita ya que tenemos así la roja ahora tejemos una blanca ahora vamos a tejer la hoja vamos a hacer un anillito mágico en nuestro dedo ahora ajustamos antito este anillito y ahora vamos a tejer una cadena tejemos ahora un punto bajo 2 3 4 puntos bajos ahora tejemos dos cadenas y después tejemos nuevamente uno 1, 2, 3 y 4 así ahora cerramos este anillito de esta manera así no jalando tanto ahora cerramos nuestro anillito aquí en la primer cadenita que se formó cerramos con un punto deslizado jalamos y amarramos los dos hilos y de esta manera tenemos nuestra hojita ahora ya que tenemos así las dos hojitas y las cuatro flores vamos a decorar nuestros aretes voy a poner un poquito de silicón aquí en la hoja y la voy a pegar aquí la hoja de este lado y ahora vamos a pegar una flor y vamos a pegar la flor blanca ponemos un poquito de silicona aquí en la hoja aquí donde quedó este hilito del final de nuestro tejido ahí ponemos un poquito de silicón y ahora pegamos la flor y a un lado vamos a pegar la otra flor la roja ponemos silicón en la flor y la pegamos de esta manera y así queda decorado nuestro arete bueno y así es como quedan ya pegados solo chequen bien al momento de pegar sus aretes porque deben de quedar así cuando se los ponen deben quedar de la misma manera por fuera y de la misma manera del mismo lado las hojas y las flores así aquí está el lado donde metemos al oído de ese lado están las hojitas y del otro lado las flores para que luzcan este mes patrio muy bonito los colores pero también puedes combinarlos con otros colores que tú quieras ya sean rosas amarillo o el color que tú quieras pues esto ha sido todo gracias gracias